Cantando tan solo un momento, ese momento que fue, que se despide y que deja a otro que quiere volver. Sintiendo que nada termina, que todo vuelve a empezar, que aunque parezca lo mismo, nunca es el mismo lugar. Ya no hay que detener el tiempo, si cada segundo se va. Puede ser este momento, que nunca vas a olvidar, cómo se hace, cómo se encuentra, si no es verdad para empezar. Solo cantar con otras voces, y así fue que la muera salió a buscar. Y se encontró con aquella voz, que hizo eco con otra y fue a buscar otra que no se escuchan muy bien, pero cantan igual, su sonido las hace emocionar. Y contaron más voces, y quizás a otras, y quizás a todas, cantaron con ellas, cantaron con tantas, un poco asombradas, que se raro sonar, que a nadie molestó, que lo cantan igual. Y aunque desafinaron, nadie se quejó, solo se cantó. Canto sin fin, canto final, canto otra vez, vuelve a cantar. Como si fuera la última vez, que me lleva, vuelve a volver, para decirte, tan simplemente, que es un maldito. Cuando todos, que debes ser, que debes pactar, que debes cambiar. No importa si cada minuto tardó, vuelvo a insistir, subo mi gol. No importa si un tránsito tarda en llegar, no hago una vez, mil veces más. Por cada escalón que te cueste subir, ríe otra vez tu corazón. Porque no hay tiempo perdido, si cada paso es tu mejor. Vuelvo a insistir, vuelvo a jugar, vuelvo a buscar, una cancha a probar. Vuelvo al tablaro de barrio, a descubrir que otra vez, vuelve a cantar, otra canción la murga. Vuelvo al tablaro de barrio, a descubrir que otra canción la murga. Vuelvo al tablaro de barrio, a descubrir que otra canción la murga. ¡Vuelvo al tablaro de barrio, a 감사합니다! ¡Vuelvo al tablaro de barrio, a descubrir que otra canción la murga. Vuelvo al tablaro de barrio que otra canción la murga. Para hablar de amor, mensaje que nos llena el corazón, cantar el final, a Roma por decir, cambiar a ese tiempo, por vivir. Nadie cambia si no deja ese lugar, que le tocó vivir. Hace cuenta ese momento de ocupar, el que vos se dejes, ese al final como no fue, el mentiroso que tenga Dios, con que la vida se te va, que ya no hay tiempo. Nadie cambia si no deja ese momento de ocupar, que no me importa si la vida se me va, o si me falta un poco de aire y el adiós, porque cantando se me arregla el corazón, porque cantando así, la morga se despide una vez más. ¡Volvió! ¡Se va! ¡Se va! ¡Volvió! ¡Se va! ¡Volvió! ¡Se va! ¡Se va! Cada segundo es el momento y el lugar, que no me importa si la vida se me va, o si me falta un poco de aire y el adiós, porque cantando se me arregla el corazón, porque cantando así, la morga se despide una vez más. ¡Adiós! ¡Se va! ¡Adiós!